San Vicente previene. Hola, mi nombre es Daniela Navarrete, soy enfermera encargada del programa de inmunizaciones del SESFAM y hoy día le queremos informar que estamos prontos a iniciar la campaña de vacunación contra el sarampión. El objetivo principal de esta vacunación es mantener la eliminación del sarampión en nuestro país. En esta oportunidad se van a vacunar todos los niños y niñas que tienen entre 13 meses y 5 años, 11 meses, 29 días. También se va a hacer una vacunación intensiva durante la semana siguiente del 13 al 16 de octubre a partir de las 9 de la mañana hasta las 15 horas en horario continuado. Comentarles que vamos a tener un equipo de vacunación exclusivo para esta campaña, por lo tanto, les recomendamos que se acerquen en esta semana porque va a ser una atención más expedita, más fluida y no van a tener que esperar tanto porque va a ser un equipo exclusivo. Ya también mencionarles a los papás que traten de organizarse de tal forma de que puedan traer a sus niños en esa semana, pero si por cualquier motivo no pueden, lo pueden traer más adelante al vacunatorio hasta diciembre. También mencionarles que estamos tomando todas las medidas necesarias para prevenir COVID, vamos a mantener el distanciamiento, además el uso de alcohol gel para que estén tranquilos cuando traigan a sus hijos.